¿Puedo pasar con él? ¿Tú estás filmando? Sí No, no puedes firmar el procedimiento ¿Por qué? ¿Por qué no? Venga, pase ¿Puedo? Pase usted Pase usted Ahí está el tío Puedo ver, Mati La orden de allanamiento quiero ver ¿Qué? La orden de allanamiento quiero ver ¿Por qué no me dejan pasar y filmar? Propietario, finalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dejan pasar? No me dejan entrar No me dejan entrar Estoy haciendo transmisión ¿Tú estás aquí con los papeles? ¿Qué onda? ¿Están arriba? Sí, están arriba ahí No, no dejan pasar ¿Puedo ver? ¿Y por qué no dejan pasar? Sí, porque ahí se interpió la mente del propietario No me dejan pasar Volvemos la bandera acá ¿Para qué se tapan la cara? ¿Eh? ¿Para qué se tapan la cara? Porque son los boludos Se tienen que identificar Se tienen que identificar No sé qué se piensa Que están allanando un narco No sé qué piensan ¿Pero acá en la casa esta ¿Le van a dejar poner la bandera ahí? Sí, no, es un toque Sí, pero no me dejó el policía ¿Te acordé porque no los conozco en cada... Le dije que quería darle orden de allanamiento Todo, no me dejan Bueno, acá estamos En la casa de Matías Goicochea Vocal titular de la ONG De Canadicultores Necochea En este momento está siendo allanado La policía federal de Necochea Forzó la puerta para entrar No nos dejan pasar No nos muestran el orden de allanamiento Estamos acá afuera esperando A tener alguna noticia Mientras... Mientras están allanando Por cultivo de cannabis Siendo parte de la ONG Siendo que es para consumo personal No somos narcotraficantes No somos narcos Damos la cara Y acá estamos No somos narcos Sí, ya firmé la patente A esto se dedica la policía federal de Necochea A perseguir cultivadores Se ve que no tienen algo mejor que hacer en este momento La policía No hay nada más importante Que venir a allanar la casa de un cultivador Así que acá estamos Desde afuera Haciendo el aguante Esperando tener noticias Les pedimos por favor A toda la gente de Necochea Que está viendo esto Que venga a hacernos el aguante acá A dar la cara Que no somos narcos Que son nuestros derechos Y que basta de allanarnos Nos vamos a quedar acá todo el tiempo Esperando a ver qué pasa Matías es el de la remera verde, sí Bueno, y en esto gasta la policía Los recursos del Estado La plata de los ciudadanos Allanando cultivadores Para eso se ve que le pagamos el sueldo a la policía Para venir a molestar a gente Que no le está haciendo daño a nadie Así que bueno Acá pueden observar Lo que es Cómo funciona todo Hola Hola Sí Bueno Acá tenemos un accionamiento En la casa de un compañero Ajá Todavía no nos mostraron la orden No nos dejan entrar Así que bueno Estamos esperando A ver qué pasa A ver si baja alguien A dar una situación Y en el tanto estamos acá Siendo testigos del accionamiento De un compañero Sigue criminalizando a usuarios De marihuana Para uso personal Nos criminalizan como si fuéramos narcotraficantes Nosotros no somos narcotraficantes Cultivamos para no tener que comprarle a los narcos Ni a la policía No queremos pagar más Cometa Ni tampoco Toda la coima que se lleva a la policía Y el poder judicial A través de todos los operativos Que ponen las rutas O sea Todo ese Empeño que pone En lapidar recursos Para criminalizar a cultivadores Sí Pongo unas fotitas En el Facebook En el Facebook ¿Sí? ¿Sí? Flor Te dejo la cámara Por si llegan a Maripan los plantas Acá todas Luego Me vine Estaba a gimnasio Me avisó Nico Se me salió la cadena Dos veces La chapa que venía Tiró toda la mierda Sí Es un Un solo Patrullero No sé cuántos policías Hay adentro Porque no nos dejan ingresar No podemos ver La orden de allanamiento No podemos saber Lo que está pasando adentro Nos negaron el acceso Así que acá estamos Esperando afuera Haciendo fuerzas Para que No siga esta injusticia Que no nos sigan persiguiendo Cuando somos ciudadanos Que no estamos Molestando a nadie Queremos que respeten Nuestros derechos Ayana en domicilio De reconocido Activista Canaico ¿Te parece? Sí El Necochea O activista De canaicultades Necochea Esto nos enoja Mucho Mucho Nos están persiguiendo Como si fuéramos Criminales La policía Entrando en nuestras casas Para llevarse Nuestras plantas Nos está haciendo enojar Mucho esta situación No podemos seguir Soportando Que nos sigan Allanando Y deteniendo Por tener Una planta En nuestra casa Esto es una Locura Está pasando En Argentina Necochea Está pasando Dentro de la asociación De Necochea Canaicultores Necochea Un miembro De la comisión directiva Enviaron Le voy a mandar Gracias por venir Estaba en camisón No Acá haciendo la aguanta ¿Se puede hacer algo? No nos dejan entrar No nos muestran El orden de allanamiento Eso nada Nada Así que Más que estar acá ¿Y si querés intentar? Vos tenés No Lo que pasa es que no Es policía Federal Ah Es federal Es la policía federal De Necochea Yo tengo una credencial Que asusta Es la de cuero Pero Preguntar si nos dejan Ver la orden de allanamiento Aunque sea para Quedarnos tranquilos Ver que está pasando ¿Dónde están? Están allá arriba Esta es la puerta Acá Hola Hola Permiso Soy oficial de policía ¿Puedo ir a votar la orden del mes? A ver un segundito Buen día ¿Qué tal? Soy Petrovasque de Policía Pérez. Hola. ¿No podrías mostrar la orden de allanamiento? Sí, por favor, si pasa uno solo para que no se alborreste dentro. Ahí ya hablé con el... Sacale una foto o paso yo. Como quieras. Dale. Quiero ver la orden de allanamiento. Sí, no sé quién va a pasar. Bueno, yo paso. Es abogada. ¿Es abogada del señor? No, no, soy la pareja de él. ¿La pareja? Bueno. Pero es abogada. Listo, listo. Ahora van a venir personas de la Fiscalía y también van a hablar con ellos. ¿De la Fiscalía de provincia o federal? Esto lo ordenó el jugador de garantía 1 de provincia. El doctor Yugo. Y lo que sí te pido es que no entres filmando porque estamos trabajando. Me dejo acá. Siguen transmitiendo. Bueno. ¿Puedo pasar a la orden? Dale, sí, porque yo si no lo sé usar. Otro, agarro más. Lo que hay que dejar en claro es que nosotros no somos narcotraficantes, somos cultivadores que cultivamos para no ir a comprarle a los narcotraficantes ni a ningún sistema que nos quiere hacer caer adentro. Dentro del delito. Nosotros no queremos caer al delito. Por eso cultivamos. Cultivamos para no ir a los narcos. Y nos criminalizan por eso. Pero bueno. Nos estamos organizando. Y vamos a cambiar las leyes para no ser más criminalizados por un estado represivo que gasta sus recursos en perseguir a usuarios. Que somos padres de familia, somos usuarios vecinos comunes como cualquier otra persona. Y bueno. Nos vamos a ir organizando de a poco para que estas cosas no pasen más. Que quede claro, nosotros no somos narcotraficantes, somos usuarios. La policía criminaliza a usuarios de cannabis para no ir a buscar a los verdaderos narcotraficantes. Que son las bandas criminales que se enriquecen con la plata de todo lo que vendría a ser la prohibición. Con la prohibición. Porque el estado genera el narcotráfico. Es una invención del estado. Porque nosotros somos usuarios y tenemos derecho a acceder por el... Pero bueno. Nos criminalizan. Es el estado. Es el estado que hace las leyes. Nosotros tenemos que cambiar las leyes. Yo soy oficial de justicia y tengo que desalojar gente y no lo hago yo. Me lo ordenan pues y me trabajo. Yo sé que es el trabajo de las personas, pero nosotros tenemos que cambiar las leyes para que esto no siga pasando. ¿Y si no contara, por ejemplo, con la colaboración en el auxilio de la fuerza pública? Yo entiendo que son las fuerzas públicas que están laburando y es lo que lo mandan. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando para que... Y desmentir todo lo que... Exactamente. Que los legisladores... Que la prensa... Porque sobre todo la prensa es la que hace criminalizar a los usuarios. Porque nosotros no somos ni delincuentes, ni pibes chorros. Somos usuarios... Los legisladores se tienen que poner a gobernar. Acá hay gente que está haciendo... A legislar. A legislar. Gobernar, gobernar al ejecutivo. A una vez... Así es. Ya es. No hay gente que no se hagan nada. Ya no tengo nada. No hay gente que... Estoy tirando y la mano de la mano de la mano de la mano. No hay gente que no me lo hago. Escucha de mí. Si se puede grabar un audio... Graben un audio... Contactando a la gente. Hernánderselo a un contacto. Y empiecen a... Pidan por favor que lo repliquen. ¿Entienden? Che... Estamos acá. Y es que yo no empiezo a compartirlo Pero lo tengo que mandar por WhatsApp Ah, Foca, mándaselo No, Foca ya manda Ya están todos Bueno, paso a informar la situación Compañeros, en este momento Están accionando a un compañero de la Asociación Civil De Estudio de la Cultura Canábica de Necocheaquequén Con personería jurídica reconocida con entidad de bien público En la ciudad Somos una asociación que viene trabajando Difundiendo todo lo que es el uso terapéutico del cannabis Apoyamos el autocultivo Damos la cara No somos narcotraficantes Queremos dejar de ser perseguidos y criminalizados por el Estado El Estado que gasta recursos Lapidando desde el patrullero Las fotocopias de los jueces Hasta el sueldo desde el comisario Y de los fiscales y jueces Que todos viven del sistema Injusto Que nos criminaliza Como si nosotros fuéramos delincuentes Esta es la policía de Macri Macri criminaliza a los usuarios A los usuarios de cannabis Nosotros no somos ni enfermos ni delincuentes Somos usuarios Usuarios conscientes y con derechos Con derechos Abajo el artículo 19 Que dice que en la intimidad de nuestra propiedad Podemos ejercer de nuestra vida Sin ofender a nadie Lo que querramos Pero bueno Acá estamos Esta es la situación En la que nos encontramos Los usuarios de marihuana De la Argentina Criminalizado Por una acción privada Acá es por un orden de allanamiento Por cultivo Tenencia simple Por plantas de cannabis Específicamente Así que bueno Nada Van a proceder a llevarse las plantas Y bueno Ahora va a venir gente de fiscalía también ¿Una denuncia anónima? No me quisieron dar la información Así que bueno ¿Y por qué pretexto entran en una casa? Con bajo que excusa Por tenencia de cannabis ¿Pero hay una denuncia? No me dice ¿El juez la...? Hay una orden judicial Firmado por garantías 1 Guillermo Yudgar Después de garantías Que mandó la llanamiento ¿De dónde es el juez? De acá de Necochea De acá de Necochea Número 1 Perfecto ¿Está al tanto de la ONG? ¿El juez este? ¿Conoce nuestra actividad? El juez es el que emite la orden ¿El juez sabe quiénes somos nosotros? ¿Sabe que somos una asociación civil? ¿Tiene que preguntar al juez? Sí, obvio No hay una asociación civil? No hay una asociación civil Es opresión civil Está aquí Yo les digo No hay una asociación civil A un montón de gente Tengo un escrado Che, los policías me pedían que no lo filmaran. Y sí. Pero ¿sabés qué, Luz? Luz, cuando yo... Ahí se fue, Luz. También les pido que no me filmen. Un embole. Casi somos amigos. Luziana, y a él, le digo, su hija estaba comiendo en tu casa. Sí. Y claro. Andaba de odio con una muy amiga de Luz. Pero no sé. Yo sabía lo que le había pasado a él, pero nunca te había visto la cara. el sasapista le digo yo ay, que garrón todo esto, loco no lo puedo creer, que se metan con nosotros a allanar a los cultivadores de la ONG, loco, no tienen nada mejor que hacer, por favor tan al pedo está la policía en Necochea la justicia que les pasa, que pasa juzgado de garantías número uno, allanando a los cultivadores de la ONG, que pruebas tienen loco, me hacen recalentar ¿cómo es el tema con eso? ¿está en directo? hay 223 personas viendo esta injusticia que está pasando en este momento por favor, compartan el video que todo el mundo se entere lo que está pasando basta de presos por plantar no somos narcos, loco autocultivo ah, y también tienen para llenar el auto che, un orden para llenar el auto ¿cuál es? ¿qué va a tener en el auto, chabones? están repintados eso de ahí enfrente no, no, no pasa nada porque siempre son funcionarios o sea, él se está haciendo cosas que no se entienden 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 información veraz y científica le sacamos la careta al prohibicionismo no somos narcos juez, investigue antes de allanar infórmese y a la policía también no somos narcos damos la cara a ver si los jueces de Necochea de garantía se empiezan a investigar un poco mejor antes de firmar órdenes de allanamiento a cultivadores de la ciudad que tienen su cultivo para uso personal y que además son parte de una ONG que está luchando por los derechos a ver si los jueces de Necochea empiezan a trabajar un poco mejor ¿cómo puede ser que firmen estas órdenes de allanamiento? acá tenemos otra persona que también fue allanada por cultivo personal loco ¿cuántos vamos a seguir siendo? ¿a todos? ¿nosotros nos van a allanar a todos? ¿qué es lo que pasa? tenencia simple de cannabis ¿tenencia simple de cannabis? ¿el cultivo de marihuana? no, no, no hay un testigo es tenencia simple de cannabis nada más nada más que tenencia simple de cannabis están allanando acá damos la cara damos la cara damos la cara no somos narcos acá estamos dando la cara damos la cara y el soleto de la paga nada más no, no está esposado está bien está tranquilo pero está viviendo la injusticia de la 23.737 ley obsoleta en el tiempo que castiga y persigue y criminaliza a usuarios y cultivadores ¿por qué no se meten con los narcotraficantes? digo yo ¿por qué se meten con los ciudadanos que cultivan en sus casas? esto es una injusticia que estamos viviendo como la que se vive en todo el tiempo por culpa de esta ley injusta e inconstitucional inconstitucional rural y por que yo ¿Cuánto es la mayor? ¿Puedo vivir en el país? ¿Está un dinero? Gracias. 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 Luz, vamos a visibilizar el caso, pero me complica a mí. Tampoco quiero hablar adelante de todo el mundo. Pero no es ilegal filmar un... Estamos acá en la calle. Pero no quiero... Estamos filmando en la calle. ¿Eh? Pero entendemos. ¿Entendés lo que te digo? Me van a llevar la plata que tengo para toda mi mercadería. Prefiero que le salgan fotos y me la dejen y que se lleven las plantas y se acabó la historia. ¿Me entendés? No tienen orden para llevarse las cosas igual. Sí, tienen orden de secuestro. Sí, es requisa y secuestra. Lo que encuentran se lo llevan. ¿Están fotografiando? ¿Cómo? ¿Están fotografiando a lo que están haciendo? Están... Sí, sí, pero no tengo... Teléfono. Pero vos tendrías que estar anotando cosas por cosas las cosas que te llevan. Como ellos anotan, anotás vos con algún tipo de... No, es lo que quiero hacer. Escuchame, la mayoría está tranquilo y no me van a complicarla. Es por solo por tenencia. Me va a caber... ¿De el acta antes de firmar? Sí, sí, obviamente. Me quiero relajar con eso. Los tipos tienen que salir a revisar el coso. Filmen sin enfocarlos a la cara y sin filmar a los policías, a los milicos. No firmen a los milicos. Filmen el procedimiento, firmen el auto, firmen manos, pero no lo firmen a ellos. Hay un par que están medio sensibles y hasta dicen que se van a llevar gente, que no sé qué. Entonces, y sí, Luz, pero bueno, ya está. Ahora hay que la quiero hacer. No, córremela acá. Quiero sacarla barata. Vamos a visualizar el allanamiento como lo que nosotros no queremos. Pero de alguna manera... Ya está, ya está. Ahora van a venir a la fiscalía. Voy a poder hablar de eso y vamos a ver qué pasa. Va a venir a la fiscalía o qué? Vamos a filmar de lejos, así no se ofende la policía que está llenando. No se ofende la policía que está llenando. Es para no guardarla. Yo después tengo que seguir trabajando. No voy a decir como lo voy a decir como lo voy a decir. Pero a nosotros no se ordena. Nosotros cumplimos el orden. Nos vamos, mafia. Nos vamos, mafia. Nos vamos. Pero si vos querés que yo labure con un arco y voy a enfermar la cara, me caiga la vida, soy yo de polo peludor. Ok. ¿Entendés lo que voy a hacer? Yo sé. Nosotros acá estamos en el orden. Sí. Sí, como nos decís. Vamos. Estamos. Voy a filmar todo De lejos si quieren Pero voy a filmar todo Esto es una prueba también Hay 400 personas mirando ¿El video? Sí Nadie no está aquí Nadie no está cultivado No, no, no Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Allanamiento por tenencia De cannabis ¿Pero no hay secuestro? Hay orden de secuestro ¿Quién le firmó la orden? Guillermo Jutgar de garantías 1 Ah, qué amor Voy a descansar No, no, no O sea, ¿cómo se quiere compartir? ¿Compartir? ¿ precautions? No lo compartes porque yo. Estoy transmitiendo, no puedo compartir y transmitir al mismo tiempo. O sea, lo que se comparte en realidad es cuando ya... No, el enlace. El enlace. No, pinta por todo. No, pinta por todo. Y hay casi 500 personas ahora mirando. Una banda. No, yo digo para... Para que, para que... Para que llegue la gente. Todavía el animal se lo va a hacer. Gente que se enoja por lo que está pasando. ¿El lobito? Sí. No. 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 No lo podés echar. Gracias por ver el video.